Atención, atención, Jumapán, Jumapán, nomás vinieron aquí a hacer aquí un desmadre, pero dejaron todo peor, mira como está ahí el agua tirándose, que estuvieron ahí escarbando ahí hace días en esta área, de lo que es la calle Valle de México, en fraccionamiento Valles del Sol, pero mira, nomás vinieron a desmadrar, ya tiene varios días ahí esa fuga de agua, que pasa por ahí Jumapán, a ver ahí el químico, Benítez, ahí también Flores Segura, atención, adelante, por esta, son votos que se les van, a ver esos morenistas, alcalde Químico Benítez, que pasa ahí el agua, se escapa, en fraccionamiento Valles del Sol, aquí en la calle Valle de México.